Una de las últimas incorporaciones a la clínica es el Láser Light Touch. Para nosotros ha sido una gran revolución haberlo conocido porque nos aporta grandísimos beneficios sobre todo a los pacientes. Porque nos permite una odontología mínimamente invasiva y sin anestesia. Tiene además dos programas, uno para tejido duro y otro para tejido blando. Con el tejido duro que podemos hacer, pues podemos eliminar la sensibilidad de los dientes, podemos eliminar caries sin anestesia, podemos eliminar carillas que queremos reemplazar. Pero además de esas ventajas, también podemos quitar manchas que tenemos en la encía, podemos desinfectar superficies de los implantes o quitar la sensibilidad de los dientes. Por eso ha sido un gran descubrimiento haberlo conocido y sobre todo un gran beneficio para los pacientes porque reduce el estrés y sobre todo la necesidad de poner anestesia.